Del rosa al amarillo es una película, dos historias de amor que destacan dos niños de 12 años, atención, Guillermo y Margarita, que son obligados a dejar de verse durante el verano, y una pareja de ancianos, Valentín y Josefa, que se aman en silencio en el asilo donde viven. Esta fue la ópera plima de alguien que hace tiempo que nos dejó, Manuel Summers. Película en blanco, negro y grises con matices del año 1963. Y atención, que en aquel año, empiezo a decir, dos niños de 12 años, Guillermo y Margarita, que tienen su historia de amor, para entendernos. Perdón, y ojo con la sociedad que vivía entonces. En esta expiel de toro, llamada España, Isabel Coixet la define como una colcha con, una manta, perdón, con cosidos, ¿no? Todo cosida, con parches. En el documental que sigo diciendo que tenéis que ver, tendríais que ver, ¿qué diablos es España? Iñaki Gabilondo, sinceramente os lo digo. Del rosa al amarillo. Película sencilla, pero qué humana. Te hace pensar. Un camarero me dijo, hace unos meses, un camarero muy joven, que hacía sustituciones, la mamá le trabajaba allí. Hubo un momento que me dijo, tú, tu imagen, tu cara, tú eres lo que yo seré, y cuando me miras a mí, yo soy lo que tú has sido. No lo olvidaré. Porque es verdad. Porque es verdad. El paso del tiempo, el amor, los sentimientos, la soledad, el silencio, la muerte y el silencio total. La nada. Para otros el todo. Ahí os digo, campeones, cuidaros mucho, entre otras cosas. Hasta pronto. Espero.